Música Maquillaje a granel, usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez, en una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca discuse de su cuerpo y su piel, era un mocoso que tan solo le miré De pozo en pozo, era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrece dona para el mejor posto De su tonado a cinco inviernos pasar, y allí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar, de los miró debajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces, se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas, y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrece dona para el mejor posto De su tonada Chiquita, ya no hay amor Chiquita, ya no hay amor Que suficiente no fue, para taparme, la huella que dejó El sexto invierno, se le acabó el calor Y hasta el aliento, y de las ocho a las diez Solo en la esquina, se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no sé yo Donde se iría, y se llamaba, no sé Y sonreía, y era un pajarillo, de blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, y ofrece dona para el mejor posto De su tonada, y se llamaba, no sé Gracias por ver el video Gracias por ver el video.